Hola, soy Enrique Redel, el editor de Impedimenta, y quería robaros un par de minutos hoy para recomendaros un libro bastante interesante que sacamos en los próximos días y que os quería llamar la atención sobre él específicamente. Este libro, La promesa de Camille Modracek, de Jiri Kratovill, ha estado considerado el año pasado uno de los 10 mejores libros de literatura policiaca en Alemania, donde los críticos, los medios e incluso la presa especializada han cantado las virtudes de este libro como uno de los mejores publicados en los últimos años de este género. De Jiri Kratovill hemos publicado nosotros anteriormente En mitad de la noche un canto, que es una novela bastante oscura, un poco postmoderna, de cierto modo difícil. Pero este libro es todo lo contrario, es un libro que coge lo mejor de Jiri Kratovill, que es ese ambiente opresivo del verno de la ciudad checoslovaca en los años 50, esa especie de paranoia de la época comunista, del terror estalinista, coge lo mejor de esa parte y además monta una trama policiaca absolutamente alucinante, una trama policiaca literaria además, en la que sale por ejemplo como personaje Vladimir Nabokov y en la que hay un personaje, un protagonista, Kamil Modrachev, que es un arquitecto especializado en hacer viviendas de mal gusto para los jerefantes comunistas, que un día su hermana, que es pintora, desaparece en un interrogatorio y él se entera de que ha muerto. Él jura venganza al detective de la policía que ha supuestamente matado a su hermana, el teniente Laska, y él tiene con el teniente Laska una relación así un poco naif, le interroga además a él también pues cada 15 días, él repite siempre lo mismo, y en este momento entra también en escena, aunque es una historia paralela que al final se juntará, un carnicero, que en realidad es un ex-detectivo de privado, que tiene una manera muy curiosa de resolver los casos, que es hacer una postura a la postura del zigzag, que es una postura del yoga, y él dice que de repente se le abre un túnel donde él lo ve todo clarísimamente. Desaparece el teniente Laska, ahora sabremos por qué, y se encarga a este detective que investiga a ver dónde está. ¿Por qué desaparece el teniente Laska? Al hilo de un cuento de Nabokov que el arquitecto Kamil Modrachek recuerda de cuando él conocía a Nabokov de pequeño, porque Nabokov era amigo de su padre, un cuento que tiene que ver con ajedrez, que tiene que ver con todos los temas propios del autor ruso. Cuento que narra la historia de un jerifalte ruso que es atrapado por unos exiliados en Berlín, unos exiliados rusos en Berlín. Los exiliados secuestran a este jerifalte, lo meten dentro de su propio baño y lo tienen allí a cuerpo de rey, porque naturalmente ellos son mucho más clementes y magníficos que los jerifaltes comunistas, y le tienen allí a cuerpo de rey durante años e incluso lo dan en herencia a sus propios hijos hasta que el tipo muere, pues él dándole vueltas a esta historia, Kamil Modrachek descubre un día debajo de su casa un gran sótano donde teóricamente los alemanes habían vivido durante la Segunda Guerra Mundial, que habían huido, habían dejado allí un montón de riquezas y él decide meter allí al teniente Laska. Le mete allí, además la pared linda con la comisaría de al lado, donde también pasan cosas, y poco a poco va llevando a más gente a ese sótano donde les trata a cuerpo de rey, llega a meter a un médico, mete a su mujer, en fin, al final la cosa se descontrola muchísimo. La novela, creedme, es una de las novelas más divertidas, chispeantes, ocurrentes, ingeniosas que hemos editado en los últimos tiempos. Yo lo emparentaría muchísimo también con esta literatura del Este, de Mircha Cartarescu, por ejemplo, llena de referencias literarias, llena de juegos, juegos argumentales, una novela que a pesar de que parece que ocurre en un sitio oscuro, gris, la verdad es que es una novela fresca, porque uno incluso está pasando páginas, son capítulos muy cortos, que realmente hacen de la lectura algo muy placentero. El propio Kratosville aparece también como personaje al final del libro, bueno, el final es absolutamente inesperado, y yo, bueno, es un libro que lo habíamos leído en inglés hacía tiempo, que nos había gustado, pero cuando hemos visto la traducción española, a cargo de Elena Buisaderas, nos ha entusiasmado hasta tal punto que, bueno, queríamos robaros dos minutos de vuestro tiempo para comentaros que este libro es un libro importante, realmente es el libro que yo creo que uno podría recomendar con los ojos cerrados, porque para todo lector que lo es de verdad, no es una novela de consumo fácil, sino una novela buena, bien hecha, yo creo que le va a satisfacer, y confío en que vosotros confiéis en el libro y que, bueno, y que pueda funcionar también con vuestra ayuda. Muchas gracias.